El día de hoy Lorena nos va a enseñar cómo hacer un pan apto para diabéticos y para personas con resistencia a la insulina. Obviamente también lo puedes incluir en una dieta cetogénica. Cuéntanos un poquito por qué este pan lo pueden consumir los diabéticos y las personas con resistencia a la insulina. En sí es un pan que es bajo en carbohidratos, sin azúcar, tiene lo que son ingredientes saludables que te van a ayudar. Lo puedes utilizar en el desayuno o en algún tipo de media mañana o media tarde. Perfecto. Y si practicas ayuno intermitente, obviamente lo puedes utilizar cuando rompes ayuno también. Bueno, sin más preámbulo, veamos cómo nos prepara esta receta Lorena. En un bol vamos a agregar 3 llamas de huevo, 3 cucharadas de queso bajo en grasa, sal marina al gusto y orégano al gusto. Después de esto vamos a batir y agregamos 2 cucharadas de queso ricota. Seguimos batiendo hasta tener esta consistencia. Si quieres aprender a preparar más recetas como esta y que incluye su valor nutricional, te invito a que descargues mi libro YoFit en adriñepres.com. Dejo el link en la descripción. En otro recipiente de vidrio vamos a verter las 3 claras de huevo y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Batimos hasta tener esta consistencia de punto de nieve. Luego adicionamos la mezcla anterior y empezamos a batir, entre 5 a 7 minutos. Después de pasar estos minutos vamos a obtener esta consistencia. En un pírex vamos a colocar un poco de aceite de coco para que no se nos pegue la mezcla. Con una cuchara vamos a dividir nuestra mezcla en pequeñas porciones para luego ponerlas al horno, entre 30 o 45 minutos a 150 grados centígrados. Y así es como les debe quedar el pan, ideal para diabéticos. Vamos a ver qué tal le quedó la receta a Lorena porque se está estrenando como chef en el canal. Sí quedó bueno, en verdad. ¿Cómo sabes? Uno sabe cuando es buena cocinera. En verdad le quedó bien. Sabe a pan de ajo. No sé si han comido pan de ajo en su país. Está riquísimo. Se lo puede poner con un poquito de mantequilla de maní. A pesar de que no tiene harina, tiene una muy buena textura. Recuerden que la mantequilla de maní no tiene que tener azúcar. La mantequilla de maní Planeta Fit es muy buena opción porque no tiene nada de azúcar. Está endulzada con stevia. Si es que quieren saber dónde comprarla, les dejo el link en la descripción. También se pueden modificar las especies. Aquí utilizamos orégano, pero también pueden utilizar ajo o pueden utilizar romero. Y bueno, Fonativo del Fitness, ese fue el video. No olvides suscribirte al canal, activar notificaciones. Darle like y dejarnos un comentario. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!